Cuando tu esposa te quiere culpar, pero tú tienes la conciencia tranquila. 21 del mes 12 del 2022, Inmaray, viene de Medellín a Barranquilla, Inmaray, y viene de Medellín para Medellín, y está la casa. ¿Está aquí? O sea, aquí es Medellín, y esto está la casa. Ay, pero sí que era Inmaray. Sí, 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 sí. No sé, ahí no lo ponemos. Efectivamente, no, no. Inmaray, Inmaray, de Medellín, o sea, es paisa. De Medellín, o sea, es paisa. No, no, no sé, no sé, de qué es Inmaray. Inmaray, bueno. Pero ahí está con el celular, ¿cómo lo llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 en serio. ¿De qué es Inmaray? No, no. Mira, pero usted mira. No, 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 no. No, No, no. No, No, no. No, 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 no. No, es en serio. jajaja al principio me lo iba a quedar, pero no se en marcha pero si es en serio Gregorio tú hizo.. no es en serio, no... no, ya explica.. yo casi tengo una explicación, yo no tengo explicación para decirlo pero la hipóloga es esta vez la superación es como para recibir su papá no, 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 no sé Gregorio, no sé, en serio, recuerdo que yo no tenía los frutos de un ramado en allá 2 abrí, dame la que es presa, me vio ay